Muchas gracias por el contacto, amigos de Noticias Lobovisión. El secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, fijó posición sobre la muerte del líder cubano Fidel Castro. Escuchemos sus declaraciones. Yo creo que lo más importante que uno puede decir sobre lo que ha ocurrido con la muerte de Fidel Castro no es otra cosa que esperar que la muerte de Fidel Castro pueda abrir las puertas a la libertad, al futuro, a la esperanza, a la democracia, porque son demasiados años bajo una dictadura. Que le ha causado un grandísimo drama al pueblo cubano. A un pueblo que se ha visto en el atraso, que ha perdido los derechos humanos, el derecho a expresarse, el derecho a ser libre, el derecho a poder tener un futuro para progresar. Un país que ha visto como millones de personas terminan yéndose a otras partes para poder vivir en libertad. Lo que nosotros esperamos de Cuba es una Cuba donde verdaderamente haya democracia y libertad para todos los cubanos. Y ojalá esto sea un paso para que se pueda reencontrar un pueblo y que la libertad pueda llegar a un país que ha sido deprimido y oprimido por dictadores que lamentablemente le hagan hecho un terrible daño a esa patria. Sobre el proceso de diálogo en el país, Guanipa manifestó que el 6 de diciembre es la fecha límite para obtener resultados concretos de los encuentros. Con esta información regresamos a los estudios de Noticias Lobovisión.